Y continuamos justamente con este tema porque de esta manifestación que han realizado los alumnos reclamando justamente el boleto educativo gratuito, también han participado docentes y se ha decidido desde la universidad dar el espacio justamente para que puedan participar de estas actividades que están realizando para buscar justamente su derecho que se concrete. Y en este marco han dado el día libre, podemos decir de alguna forma, para que lo lleven adelante. Bueno, vista la situación actual y la manifestación de docentes y estudiantes, cada uno con sus realidades, nos parecía adecuada hacer una suspensión de actividades en el marco de la manifestación, simplemente desde rectorado, después cada unidad académica lo implementará de la mejor manera que tenga en función de la realidad de cada una de las carreras y las materias que dictan. No obstante, también hay un paro de CONADU el día de hoy. Sí, hoy hay un paro de CONADU solicitando las paritarias docentes, en las cuales, bueno, desde el Gobierno Nacional ahí están congeladas o hay cierto enfriamiento de las negociaciones, con lo cual hay una preocupación muy importante ya de los docentes y también de todo el sistema universitario porque no solo tiene que ver con reclamos salariales, sino también todo lo que involucra a partidas presupuestarias que nos tienen que transferir. Evidentemente hay un clima inflacionario que nos lleva a tener mayores costos fijos, por decirlo de alguna manera, en los servicios esenciales que tenemos, en los insumos que se utilizan para investigación, para las actividades de extensión. Evidentemente eso va por un carril, ¿no es cierto? Pero hoy lo que nos preocupa más fuertemente es lo que tiene que ver con las transferencias de gastos de funcionamiento que tienen un atraso ya importante, todavía no cancelaron 2017, con lo cual nosotros, bueno, hemos manifestado en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el Plenario de Rectores, nuestra preocupación sobre este tema que evidentemente restringe o entorpece el normal funcionamiento de la institución. Y además una preocupación también importante es lo que tiene que ver con las partidas para infraestructura que están congeladas, han congelado todos los inicios de nuevas obras según las declaraciones de la Secretaría de Políticas Universitarias y nosotros teníamos planificado un aulario, un edificio de aulas para Comodoro Rivadavia y otro para Madrid que todavía no podemos dar inicio a la obra, pese a que están adjudicadas y con no objeciones para dar inicio a la misma.